hola amigos 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 que nos tienen por acá hola vamos a ver checar mi itunes el brillo está toco muy loco le do aqui fadboy slim para esta peli nunca valido verga este es mi waifu para todos ustedes son unos weones que son dibujos y hacen música el etze peli nunca valido verga espera no etze peli nunca valido verga todavía me están pitando acá mmm si este streaming comenzó como un intento de probar el streaming de steam pero ah bueno iba todo bien nada mas que cuando cambié de ventana para checar si el steam estaba en vivo ehh no pues yo vengo de tijuana no ehh para checar si el stream estaba en vivo resulta se rompió la ventana de gta me esta hablando allí en el little jacob ehh no gracias de nada ehh no vean mi inicio tengo cosas secretas ahí si es es este es privado ok no lo vean por favor ehh bueno ehh bueno el stream estaba funcionando bien pero cuando cambié de ventana se rompió todo asi que ahorita nada mas esta en la laptop que era donde estaba renderizando originalmente el juego y como ven va como una una caca caca pero hay carlos y caca y me llevan esperando ahí 10 minutos dios mio si esto fuera Monterrey no 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 Betzeppelin nunca ha valido verga ahhh que buen meme deja de Betzeppelin nunca ha valido verga acabo de decir eso me lo extraño oye Kazui oye Kazui esta escuchando esto deja de llamarme por este no vas a salir en el sonido ah bueno puedo arreglarlo ah 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 ay ay cuantas veces mas tengo que decir que Led Zeppelin nunca ha valido verga ah ah osea esto es esto es personal ustedes dos son unos amigos en las buenas y en las malas y eh bueno hablando del shitposting díganme lo que ahora en las malas suces11 a ver si se habla no 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 y no 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 Quijos responder sin favor de Download Está bailando este Nico Bellique Hey Niko, baila para nosotros Mira Viejo entiendo que estás harto porque no te estoy haciendo caso por el streaming Pero Changos Changos Hola Kazubi No te escucho No te escucho Podrías hablar más fuerte O podrías no hablar definitivamente Ah, ya sé por qué Tenía el volumen de la tele abajo Hola No te escucho ¿Qué? ¿Qué? Eh, qué tal A ver, ahora no te escucho ¿Qué me dijiste? ¿Hola? ¿Ya me escuchas? ¿Qué soy? Sí, ahora sí Ok ¿Puedes dar el saludo de Kabyyoutuber por mí? Para el streaming ¿Sabes el saludo? No, ¿cómo va? No te sabes el saludo de Kabyfax Es la primera vez que veo uno de tus videos, jeje Este no es un video mío Bueno, sí es un video Pero tú di que no Se supone que eres fan número uno Tú di que eres fan número uno Ok Tengo un chingo de calor Eh, bueno Bueno, bueno Soy el que estoy 25 Y soy el fan número uno de Kabyfax Ok Eh, qué gracioso Eh, pongamos Tienes que decir la bienvenida Déjate la escribo Bueno, no se va a ver en el stream lo que escribo Así que Eh, que Tú, tú solo dile Espera, la estoy escribiendo Para que la digas Y haz de cuenta que nunca te la dije yo Y tú la sabías Ok Eh, aquí está No, 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 no Espera Me equivoqué Me equivoqué Espera Déjala, la corrijo Espérate No, no, no Espera, no le debo decir No le debo decir lo que escribo Estoy llorando Espera Espera, no Si estás sufriendo Yo sufro más Porque tengo mucho calor Tengo mi sate No sé por qué Y no me lo puedo quitar Porque se me caería el micrófono Estoy en una posición muy rara No, no sé si Ah, me acabo Me acabo de mostrar el espejo Me quiso mi calcamonía En el stream O sea, ahorita saldrán unos 3 minutos A un Gustavo Tengo 3 minutos de retraso Eh No, yo tengo como 4 Bueno, mira Yo te voy a enviar el corregido Ahí está Ah Ah, como Hola Ok Hola, que tal Players de Steam Latino Ok, ahí está Que soy el fan No Ay, como El fan número 1 Ah, mira Se acaba de ver la gomita del espejo Ahí estoy yo Y soy yo Saludo 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 por este Invertidos Ay, esto es audífono Me siento DJ Con una cosa arriba Y la otra abajo Pero No sé Ah, sí Ya la vi Jiji Ay Bueno, creo que no necesito ponerme el otro Con tal de que me sigas escuchando Eh Bien, tenemos una entrevista Eh Déjale Digo, Gustavo, nuestro espectador Ah Que nos ponga entrevistas Alguna entrevista para el entrevistado Digo, alguna pregunta Para el entrevistador Entre Entre Ese es el controlcito del Steam ¿Cuál? Eh Recuerda que tengo como 3 minutos de retraso Ah No ¿Qué? El que está al lado izquierdo de tu pantalla, güey Ah, no Es el Ahorita lo verás 3-4 minutos Es el propio controller de Wii U Eh Y al otro lado también tengo el control de Gamecube Y acá todo amordazado En Practicas Bondage Está el control de Xbox 360 No se ve mucho Ah, también los controles de Gamecube Eh 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 Y aquí está mi Mega Man Eh Ya lo verás en 3 minutos Eh Y también Gustavo, también nuestro espectador, claro Eh Eh Gustavo nos pregunta Nuestra primera pregunta De la noche Eh ¿Quién es el muchacho? O sea ¿Quién eres tú, Kasui? 25 Preséntate con nosotros ¿Cuál es tu identidad? Ay Pues no lo sé ¿Cómo te digo? Yo soy Soy Kasui Eh Me llamo Javier Iván Y pues Buxiao Javier Iván Este Bueno, aquí va una pregunta Ay Aquí no Primero Dejo me quito el suéter ¿Por qué? Ay ¿Cómo me quito el suéter? Sí Ay Ya casi Esto es parte del show ¿Verdad? Está todo ponido Ay Cabrón Ay Cabrón Espérate Ya casi Ya casi Ahí está Me puso aquí en la manga Está todo bajo la manga Ah sí Bien Se ha hecho el beat de la grabadora ¿Por qué tienes todo todo desacomodado? No tengo todo desacomodado ¿A qué te refieres? ¿A los chefs que están atrás? No estoy desacomodado Todo sí No Son un montón de cajas Y discos Están bien acomodados Bueno Eh Ahorita quité tres juegos de ahí Y por eso Se volteó todo para acá Porque estoy No es que es todo desacomodado Es que está acomodado a mi estilo ¿No? Tiene polvo Eso sí No te voy a negar Ah qué asco Ah sí Bueno Eh Ay Perdón Ok Eh Continuando con las preguntas Ya que tenemos un plano Del servidor Steam Latino Eh El servidor físico ¿Verdad? Eh ¿Cuál fue tu historia en ¿Cuál fue tu papel En Steam Latino O también alias TF2 Latinoamérica Eh ¿Cómo podrías definir Tu papel? Kevin se la come También TF2 Sé que Kevin se la come No lo quería decir Mucho por respeto Eh Pues bueno Hace mucho mucho tiempo Empezamos en el grupo ¿No? Eh Yo era administrador Ajá Y pues Eso Me encargaba de usar En el servidor Y hacer las cosas Medio divertidas Más que nada El abuso Mi tag Mi tag Mi tag Fue por mucho tiempo Abuser En vez de admin Sí Soy orgulloso de ello Sí, sí, sí Me acuerdo Te lo puse Y tú hacías Un buen uso representativo De Eh Le mostraros a todos Porque le merecías la etiqueta Y te dije que lo hicieras Y lo hiciste muy bien Todos creían que no era planeado Pero O sea O todo estaba planeado Desde un principio La verdad Siempre todo está planeado Desde un principio Yo había planeado Desde un principio Que iba a morir En dos años Esta cosa Yo les dije a ustedes Va a morir en dos años Ustedes Sí, cabifax Lo que digas ¿Y qué crees? Se murió Sí, se murió Pero Si lo dices de esa manera Es de que me pone muy Me pone muy Negativo Me dicen Ay, es de ser tan negativo Y es que Eh, soy negativo Pues No es cierto Está muerto Me vas a decir que no Está muerto Lo vas a poner al párrafo Eh Pues va a ser Día de los muertos No sería mala idea Un evento Día de los muertos Eh Una resucitación De No sé Media hora Tal vez mínimo Ya que me das la idea Gracias por ser tan patriota Y cultural Y mi Y mi sopa Ya lo tendrás Recuerdo Los últimos meses Lo tuviste Y Ah, porque estos Policías No Es cierto Y estuve Deshaciéndome De esos cakers Rusos De toda la vida Ay, no me acuerdo Cómo abrir el trainer De acá O sea, ¿tú sabes Cómo abrir un trainer De Grand Theft Auto 4? Eh No Chiji Eh Changos Ya no me acuerdo Con cuál era Tengo tantos Teclas Y unas ganas Tremendas de ir al baño Este Que podría intentar No 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 Inicio No, el inicio A abrir Windows Live Eh Siete No Concha de tu madre No sé Vamos a jugar Al este A A Lawrence Joss En el live stream Directo Como Will Ress Live stream Así Con mi camarita Tengo unos Dinaros Gustavo dice Tienes unos Tengo unos Dinaros Increíble Tienes un buen micrófono Y yo buenos audífonos Es un efecto muy curioso Es curioso que lo digas Porque Como hace a poquito Hablamos Los celulares Tienden a tener Un micrófono Muy bueno En algunas ocasiones Solo cuando les conviene Cuando grabas videos De que se escucha Caca Pero En algunas aplicaciones Se escuchan bastante bien No sé por qué No sé si estás Escuchando también bien A Kazui Esperamos Sí Porque si en esta entrevista Ya habría sido Para nada Cómo cierro El JTA JTA El GTIA GTIA Alta F4 Vamos a probarlo Alta Aquí está F4 Ay no funciona Utiliza el tabulador Y ciérralo Con un clic derecho Mejor lo cierro Como debe Ay ya se cerró Ah mire Yo no tengo Tanto retraso Y por cierto Yo no tengo Un buen mic Ni buenos audífonos Creo que me costaron Como 90 Por ahí En el mercado Sigue Vaya Vaya Pero Bueno Por alguna razón Ya no me deja Streamear esta cosa No el streaming El streaming No es que Estamos hablando De ambos streamings Al mismo tiempo Como les decía Estaba probando El streaming De computadora Esta Esta Que acabo de arreglar Yo mismo Solito Solito Sin necesidad De un técnico Que tendría que pagar Porque saber Porque sabe googlear Es lo que siempre Me molesta No es problema De hardware Es problema De software Así que Porque le voy a pagar A un técnico Por saber googlear O sea Está mal No es gasto Dinero innecesario Lo de hardware Lo puedes poner Como un hinche Cautinche Es una Ah sí Pero créeme Como me va En la carrera En circuitos Mejor no Mejor no le muevo Tanto Ya ahí Si le meto El billete Pero Asumiendo Que tuviera billete Este Ay cabrón Implicacionando Asumiendo Implicando Hay alguien Le dio like A mi comentario En facebook Que lindo Que se llama ¿Cómo se lee Esta mierda? Esta es mi foto Con mi amigo Osiris También es mi fan Número uno Bueno Ya no me dejan Ni siquiera hacer streaming Porque todo el mundo Es tu fan Número uno Pensé que teníamos Algo especial No es que Todos para mi Son especiales ¿Me entiendes? Por eso Mi trato Con los suscriptores Es como que Más personal Tú dirás Luis tiene un millón No No sé cuántos millones Pero Pero no los trata De especial Como Yo a ustedes Javier Sent a foto ¿Qué es esto? 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 Perrito Es un perrito Wow Vean 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 Gente Es un perrito Ya 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 me Crecieron los huevos Ya tengo Voz de macho Aquí es donde Dices Perdón por el Retraso Perdón por el retraso Son 3 minutos No creo que Sean 3 minutos Son 3 minutos El celular Ya está Acabo de escuchar Subir Son como 100 segundos De retraso Si es donde Dices Perdón por el retraso Perdón por el retraso Escuchar Ay que bonita respiración Son 3 ¿Eh? ¿Qué dijiste de mi? ¿Qué? ¿De mi madre Pedazo de basura? No dije nada Estás escuchando ¿Qué? ¿Qué querías jugar tú? Ya sé que te gusta jugar El jugo de naranja Ok Vamos a hacer este streaming más aburrido ¿Cómo le pondré el título a este video? No me gusta esto Kavifax DOOM Transmisión en vivo 2015 1029 Full HD De hecho creo que el streaming está en HD Curioso Ah El celular me está marcando Que tengo 9 personas En vivo Ya 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 Ah Me preguntó si se Eh Eh ¿Cómo grabo la pantalla del celular si estoy streaming por el celular? Necesito dos espejos Bueno Olvídala Eh Ah No tengo mis lentes Tengo esto No No tengo dos espejos Ah No me grites Uy Tengo que bajar la volumen a esto Espera Espera Listo Le bajé esto Y ahora le subo la tele A ver Habla tontito amigo Ok Ahora ya escucho un poco Ahí está Está muy cerca Es la La cosa Continue Yeah Perfear Tengo 29 mil estrellas Y mi monita de pelo gris Se llama Suguri Para todos ustedes Ella es como que La mejor personaje Mira se me unió alguien Bueno vamos a ir antes de que se llene Eh La sala se llama Kazui 25 Eh Gustavo ya no dijo nada Que mal Que mal Gustavo Pensamos que Sergio es más activo Bueno Ay mira porque todos son de nivel alto Me pone triste Yo soy nivel 24 No tampoco es para tanto No sé cómo acomodar la cámara Me pone triste Bueno es un Es un juego que nos Eh voy a escoger Espera Espera Listo Espera Listo Ah Espera Listo Ah Eh, no, 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 nadie conocido o interesante. Nope, nadie. Buf. Según esto, el celular me dijo que había nueve personas viendo el streaming de repente y yo dije, what? Y no era cierto. No sé por qué pasó eso. Y no quiero que vuelva a pasar. A mí me gusta sentirme observado. Entonces, señor, este es mi turno. Este es el doble de la magia. Veamos cuánto salió uno. No entiendo nada. Según Gustavo, ya se regaló el retraso, son como 30 segundos. Sigue siendo mucho, pero a mi gusto. Pero creo que ese es el default de Shutube. Changos. No vas a putear. Nah, bueno intento. Ay. No me salió como planeaba. Eh, te estoy veniendo metiendo un putazo. Me cansa la mano. ¿Es que te cansa la mano? ¿Qué dijiste? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué? Se me cansa la mano. Es que no te escuché bien y se me sonó algo muy pervertido, pero como... No, ya. Siento que me dijeron algo pervertido, pero no sé qué. No. No, no, no digas esas cosas. No, no, no me gusta hablar de eso. Cuenta que no me voy a levantar hasta los motos, man. Le ponía emoticonos en el mundo. ¿Qué? Ay, ay, ay. Me fascina. Antes usaba que mierdas de Split y de Open Broadcaster, pero esto es muchísimo mejor y menos complicado. Y no consume toda la CPU del mundo. No soy hacker, man. Sabes de computadoras, eres hacker. Ay, ay, ay. Dios santito. ¿Qué es esto? Tengo una corona en mí. Esta mona tiene pelo verde, parece de tombra. Hablamos, es más como una serie de gemidos y intentamos entender los gemidos del otro. No se nota que gemidos son más como gruñidos. Yo no estoy gruñedo. No te escucho nada. Yo sí te escucho a ti. Ay, es rico. Ah, chingado. Creo, ya me acerqué, vamos a... Ah, ching, está muy cerca. Metártelo en la boca porque no te escucho nada. Hola. Hola, sí. Hola. Hay una mancha en el video, en el espejo. Hola. Hola. Es mi turno, ¿verdad? Sí. Cayó en una casilla. Cayó en una casilla en blanco. Hola. Ya me escuchas bien. Ah, mira qué bonito cabello. Ahora se te escucha. Qué bonito cabello. Es tu turno. Ah, chingos. No me gusta tener mucho esto así en la... sin cómodo, ¿sabes? Creo que... Sí, mira, el pollo te va bien. Siempre me van en estas cosas. Pero creo que no estaré toda la vida por complacerte con el micrófono. Es demasiado incómodo. No mames, ya todos son nivel 2. Hay uno que es nivel 3 y yo soy nivel 1. En serio, hay uno nivel... Ah, la CPU. La CPU nos va chingando. Siempre me pasa. Eso es triste. No, siempre pasa. Ah, ¿y al fin? Aquí en... Ah... Tengo una carta... Voy a usarla. No sé qué es, pero me dio flojera. Vamos a ver. Vamos a ver a este jefe. Tengo un poco más espacio. Ah. Ahí el pollo. Me cago no matarlos porque... Se los dejo fácil a los demás. Ah, perdón. Me saqué el micrófono de la boca. Hola. 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 Esto es... Eso es... Eso es muy incómodo. Yo no conozco estaría en el dentista. Y nunca he ido al dentista. Lo escucho súper soplado. Ah, perdón. Como en el examen. ¿Verdad? Muy buena. Qué gracioso eres. Listo. Sabes, este juego no me gusta. Y me corre 59 FPS. Es el único juego que me corre 60 FPS en esta compu. Y aquí al lado tengo esta cosa... Sí, 50. Aquí al lado tengo esta cosa que corre GTA V. Pero tengo que jugar en esta. Porque... Ay, yo no corro el GTA V. Pero realmente no sé. Porque no soy dueño de él. Vamos a abrirlo acá en el GTA V. Mientras más tanto voy a tirar mi turno. ¿Me quiere detener en casa? Sí. Sí. ¿Por qué no? Ah, Odgar. Dulce Odgar. Conseguiré 70 estrellas porque Gambar une. Digo, Gustavito. ¿Sí ves ahí? Gustavito. Ah, qué pendejo. Vamos a hacer esta carta. Eh, de esta carta. 3, plus 3 defense during this battle hover you might not attack. This card can only be used by the player with a second. Iris dice hi para el streaming. Hola, Iris. Sonas como algo de mi ojo. Es algo de tu ojo. Ok. Ay, ¿ahora qué hago? Ay, qué pesado. Iris. Iris. Vamos a googlearlo. Creo que se unió como jugador, sí. Se unió como jugador. Ah, ¿por qué lo dejaste? ¿O la dejaste? Digamos que es mujer porque es más divertido. No, yo está bien. Es más divertido como gente. La humillación de que te gane un CPU es menos. Ah, no sabes nada. No has vivido nada, niño. Oye, yo qué sé. Yo soy level 10. Estad vicios nivel 50 y no sé qué. Yo no soy nivel 50 y no sé qué. Ah, listo. La Wikipedia nos dirá sobre la iris. Eh, tengo que pelear con esta perra. Podría haber que acabellar. Ay. Es una perra. Ah, eres tú. Ay. Eso lo hacemos gracioso. Ah, mamá. Ok, el iris es la parte azul. El iris es la parte azul. La otra es la pupila. No, el iris es... Lo dice la Wikipedia. Lo que está alrededor de la pupila. Lo que tiene color silo. Ok, mira. El iris es la... Es la zona azul en este caso. Las otras estructuras visibles son la pupila en el centro y la esclerótica, que corresponde al sector de color blanco. La esclerótica está cubierta por una membrana transparente que se llama conjuntiva. Es mi turno, ¿verdad? Se quedó sin turno, caballero. Ah, perdón. Me hubieras dicho... Ah, y luego cae en un piggy bank. Verde. Ese piggy bank era mío. No seas caca. El iris en anatomía es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la cámara posterior. O sea, ¿es el contorno? ¿El contorno del circulito o qué? O sea, ¿es el contorno del circulito o qué? Ah, perdón. Es que me distraí. Mejor espero la parte del ojo. El contorno. La membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Quiero una coca. Jeje. Ahí te salió bien el saludo de... De que tal, players, Steam Latino. Me agrada. Deberías decirlo más. Aunque Steam Latino está muerto, así que nada más tienes que decir que tal, players. Eso es como yo también lo estaré diciendo. Mira, te quiero pelear. Y nada más tiene uno de salud. No, no, no. Saqué dos. ¡Oh, sacó uno! Yo tengo 198 estrellas En este juego es bien pinche caro No, no es cierto Sabes, de hecho Estoy escribiendo una ¿Qué es esa C que pone en la carita 2.3? Enfermos 2.3 ¿Y qué es la C? Tú también la pusiste Ah, voy a defender eBay, eBay ¿A qué? ¿Te sabes? Tengo una galleta No sabes, yo lo Ay, hay Ripperino Es la membrana Calorida y circular del ojo Que separa la cámara interior De la cámara posterior Puso una apertura central De tamaño variable Que comunica a las dos cámaras Llamadas pupila Su función principal Es controlar la cantidad de luz Que penetra el ojo A ver, déjame pensar en algo gracioso que decir Porque Me quedé sin nada gracioso que decir Como siempre Ah, qué concha Estás muerto, nene Ah, yo hubiera sacado un 7 Un 8 Hubiera sido genial Para el stream Bestia, ¿de dónde salían A tantas estrellas? Ay, ay, ay ¿Qué es eso? De cuando matea De cuando matea La membrana esa Que separa la parte Interior De la posterior ¿Cómo era? Cámara anterior De la cámara posterior ¿Entiendes mis conceptos Biológicos Anatómicos Químicos Físicos Ah, una actualización De iTunes Lo justo lo que quería saber Ah, vamos a abrir Oh, genial Sí, claro No se levanta No se levanta No Ahora Solo tengo que llegar Hasta mi casa Y ganaré Y ganaré No ¿A poco dirías Norma 5, no? Holy diddly No, no te atrevas Holy diddly Lo sabía No me acaba Esto es más emocionante Que GTA 5 Así que Si querés Que La verdad Si ¿Qué eres la negra? Ohio Ohio Como lo de Creo que eso Significa Familia De cine En Eloy Stitch Oh, wow Eso fue un buen Ebate Wow Hola Sí, Riperino Ah, sí, Riperino el señor del auto De GT5 No, no le toqué a ese, güey Y no era de que le hubieran robado el auto, aparecí con este auto, spawné con este auto Ay, concha Las cartas de golpes de larga distancia son de ejecución siempre ¿Qué? Toda la vida ¿Qué? Perdón, no te he entendido De esos puntos en los que creen que ya se zafaron y no, adivina qué, cabrón Ya te llevo la verga Bueno, entonces termino rápido que también quiero ir al baño, ¿eh? No se posiciona que el GT5 No, creo que en 6 minutos te orines encima, ¿o sí? No, pero... Quiero que acabe el streaming en... O sea, sí entiendes, tengo que terminar el streaming orinando en vivo Ay, ya gané Ay, ya gané Estoy a punto de ganar Ay, ya casi nos queda tiempo Vaya, vaya No es legal saltar a 12 No sé Pero ya vas a ganar sí o no? Otra que intenta evadir Ah, mejor ¿Ganas, eh? O no lo ves tú Ya gané Ya gané Bien hecho, ¿cuántas estrellas tengo yo? Tengo que escribir Gigi por el respeto en los jugadores GigiGiorino Listo Eh... Uh... Ah... Tengo de 193 Y me dan... 417 Subida en Ibea ¿eh? Después de 20 años Y... 2022 ah no, si soy el primero voy a ir al baño, voy a escribir bueno y ya me voy entonces pipi ya, ya se cerró el juego vas a desinstalar el juego? no, no lo voy a desinstalar le cerré es diferente, es diferente no lo cerraste aún si es ahí aún dice que estás ready ya vi el stream de nuevo ya regresé ahora dice que están nueve personas en vivo otra vez que buena vida tu vales tu vales mil significa eso, vales mil ojo yo de eso ah ya es ahora si ya te detecto que te saliste ok, como decía el color del iris está determinado genéticamente en los niños recién nacidos el color del iris suele ser azul, claro o grisáceo la coloración definitiva alcanza entre los 6 y 10 meses el color está determinado por el número y distribución de unas células que contienen el pigmento melanina y se llaman melanocitos o melanoma que si la melanina se encuentra solamente en la zona del epitelio pigmentario retinal de la superficie posterior del iris el ojo es azulado en cambio, si esta se distribuye por todo el espesor del iris el ojo es de color marrón ah ya eso es genial es una información muy siempre se ha aprendido todos los días si, y sobre todo aquí en los streamers de Caifax este es la mejor es el mejor lugar para aprender la próxima vez será Twitch TV pero con este con el mismo celular a ver no, no creo que haga aplicación para eso quien sabe quien sabe no quiero usar OBS mata mi CPU vamos a ver vamos a ver la CPU en mi streaming a ver ay 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 me he hecho ay esperando la linterna ya se va a terminar ya se va a terminar ya me va a forzar a apagar ya se va a apagar ya se va a apagar ok apara los del stream que son 11 personas según esto ya tengo dos slots de ram libres por si quieren regalarme ram no quiero descargarla gratis gracias quiero quiero física por favor aquí esta mi disco este no es el que estaba muerto este es este es otro es este es bonito es grande el otro no, es chico y es débil como una mujer y aquí esta mi slot para una tarjeta gráfica también si quieren regalarme 1800 pesos para comprar una y también para subir esta fuente de voltaje de 500 de 300 a una de 650 tal vez si estaría bien sería humilde bueno eso era lo único que quería decir si quieren donar dinero ahí está mi Patreon y bueno buenas noches